Estábamos contando y comiendo juntos en la hora de la noche. Con tres muchachas, una enferma, va a poder ir a que le gustaba a él, va. Ya se comía, así que comimos, vi a ver a su pota, me lo vi. Y la fruta que lo vemos, y las de abajo de más de todas, nunca, nunca. No, le cae a la pobre muchacho, las patas muertas, me lo vi enferma, me paraba, de malgosa, la puedo hacer, como. En la tarde lo mismo, mamá, en la tarde lo mismo, dijiste que íbamos, estábamos contando a la orilla de una vereda. Allí va la pobre muchacha, me le cayó la pata. Muerta, la pobrecita, es malgosa. Ni esto de grande, ni esto de grande, ni esto de grande. Mira, a ver, la pobre muchacha. A mí, por ejemplo, le van a poner, pero él solo es negativo conmigo. No, no me resulta. Es que es como a la fruta, vos. Es a ver, nunca le llamamos a la patita. No. No, no, no. Usted lo que tiene que tener es amigos, no política. Políticas después de robar llegan, te van a la nieta del país. Pues si, pero hasta hoy está llevando acuerdos. Ah, pues si, pero es que cuando a usted le pagan, tiene que, tiene que dar paja. Ah, ¿y le digo todo? Vaya, sigue lo mismo. Si un partido le dice a usted Mira Beto, conseguí mi gente Te va a dar mil pesos, que da paja pues Ellos al final es uno que botigan ¿Qué le digo a Alfredo? Antonio Alfredo que le llama ahí Le prometió los 20 pesos A la vaca, no es que Jamás me mandó de un dólar el cabrón Me ofreció Laticeros, lápes Anteojos, lámparas Igual a Víctor, Víctor Víctor se murió, no fui a la tierra De él por desgraciado Yo no es mío